Hay cosas que un hombre nunca llega a saber Los deseos ocultos de una mujer Quien tenga secreto la clave su poder A un hombre le gusta querer creer Que nunca hubo otro como él Si la gente sus uñas, la mano sobre no quieren Sabes cómo se pierde a una mujer Mis amigos se casan, cosas de la edad Siempre que los veo, se escuchan con suavidad Los papeles al mundo se pueden llevar El amor me encuentro en que se pueda comprar Son 18, son capaces de llegar al final Ya pasamos los 30 y lo he aprendido a esperar Pero siempre que acabo Con su casa de mi edad Termino con problemas Con bastantes problemas Pero siempre que acabo Con su casa de mi edad Termino con problemas Con bastantes problemas Demasiados problemas Seidenfier 크림 Ya, ya, ya ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video